De manera sorpresiva, el Ministerio de la Familia ha ordenado el cierre de dos casas donde atienden a niños y adolescentes en riesgo, que eran tuteladas por el organismo Casa Alianza. El argumento de las autoridades es que en la supervisión realizada en el mes de septiembre se constataron supuestos ingresos de madres adolescentes y sus bebés sin la debida protección especial autorizada por la entidad estatal. En tanto, en un comunicado, Casa Alianza dijo que apelará a esta notificación gubernamental y defienden sus acciones. Además, aseguran que cumplieron los procedimientos respectivos. En tanto, la coordinadora de la niñez respaldó a Casa Alianza y destacó la importancia de la gestión social de este organismo. En principio, Codemio respalda de manera total y absoluta la labor que durante 22 años Casa Alianza ha venido realizando por proteger, por brindar atención integral a la niñez y la adolescencia, particularmente a la niñez que se encuentra en situación de vulnerabilidad social. La medida adoptada por el Ministerio de la Familia, creemos, de alguna manera, afecta el interés superior de los niños y de las niñas y pone en una situación de inestabilidad psíquico-emocional a la niñez y la adolescencia que se encuentra desde hace algunos meses o años en estos centros de protección. Nosotros queremos reconocer en la labor de Casa Alianza una organización que tiene prestigio nacional e internacional como una de las organizaciones que tiene inclusive una certificación internacional, la certificación procedium, para atender, conforme a los estándares internacionales, brindar protección integral a las víctimas de violencia. Hay que recordar que la mayoría de los niños que se encuentran en centros de protección son niños que tienen hogares disfuncionales, situaciones de vulnerabilidad por asuntos de violencia, porque son víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales y retornarlos a su hogar sin un estricto acompañamiento puede colocarlos en una posición de revictimización porque retornarían a entornos precisamente que dieron lugar a una medida de protección en Casa Alianza o en otros centros parecidos a la función que realizan. Marcos Medina, Noticias 12